Documentales Universales Sin Límites presenta Ella tenía mal aliento en la boca, hasta que descubrió este pequeño truco y su vida cambió para siempre. Ella estaba desesperada por solucionar su problema de mal aliento. Este es un problema sensible y personal, y es que sus amigos al verla deseaban esconderse, voltear la cara, taparse la nariz, sostener la respiración hasta que acabe de hablar, y en el peor de los casos, salir corriendo. Este tema era un problema grave con mi pareja, porque aunque él no me decía nada, yo podía ver sus reacciones, sabía que si no lo solucionaba rápido, lo perdería para siempre. Estás fuera en una fiesta, en una cita o en una reunión muy importante y tienes mal olor en la boca. No te das cuenta, pero la gente alrededor de ti sí, y te das cuenta de que ellos tratan de alejarse de ti. Todos murmuran, se ríen, pero no tienen el valor de decírtelo. Lo peor del caso es que entre quienes huyen por el mal aliento, hay muchos que también lo padecen. Luego, ves a alguien que viene a tu rescate y te da la trágica noticia de que tienes halitosis. Sí, así es. Esta es la forma diplomática que usan los dentistas para decirte que te lleve la boca. ¿Qué hacer? La primera reacción es excusarte por un minuto e ir a lavarte la boca. Pero, ¿cómo solucionar el mal olor de la boca? No te preocupes, porque en Documentales Universales Sin Límite te diremos un excelente remedio casero que te quitará el mal aliento de manera inmediata. Es un producto natural, económico y muy fácil de conseguir. No te muevas de tu canal y mira este video completo para que conozcas la efectividad de este sencillo remedio. De igual manera, comparte con todos tus amigos y familiares para que no tengas que salir en tu rescate. Pero antes de conocer el remedio, te invitamos a suscribirte a tu canal y a activar la campanita de notificaciones para que recibas un aviso cada vez que publiquemos un nuevo video. Una de cada tres personas adultas tiene o ha tenido mal aliento. Una afección bastante común, pero que es muy difícil de detectar por uno mismo. Sí, así como lo escuchas, el mal aliento es como la infidelidad. El último en enterarse es siempre la víctima. Primero, les tengo una prueba que es una forma de saber si tienes mal aliento. ¿Te gustaría hacerlo con nosotros? Pues, adelante. Lame tu muñeca con la parte más profunda de la lengua que te sea posible. Espera unos tres minutos hasta que seque la saliva y después huele la parte de la mira. Si percibes algún olor particular, de seguro tienes mal aliento. Escríbenos en la sección de comentarios el resultado de tu prueba. Espero, estimados amigos, que tengan una boca sana. Pero, en caso de que no, no pasa nada, pues este remedio les va a resolver la vida. No queremos que pierdan a sus parejas. Queramos admitirlo o no, la verdad es que todos tenemos mal aliento al despertarnos. Esto ocurre porque cuando dormimos, el circular de la saliva se detiene. Y el resultado es que no hay saliva para limpiar las bacterias que se acumulan en la boca durante las noches. Estas bacterias expelen gases malolientes como el sulfuro de hidrógeno, que huele a huevo podrido, que lógicamente genera el mal aliento. Este mal aliento desaparece cuando nos lavamos los dientes y usamos hilo dental. Algunas comidas también generan mal aliento. El ajo, las comidas extra condimentadas y las cebollas, por ejemplo. Esto también se soluciona cepillándote y usando hilo dental. Sin embargo, hay veces que cepillarse no es suficiente y experimentas mal aliento durante todo el día, también llamado halitosis. Cuando esto ocurre, es vital buscar soluciones más allá del cepillado y uso de hilo dental para eliminar el apestoso e incómodo problema. Es importante señalar que la mayoría de las personas que sufren seriamente de mal aliento ni siquiera saben que lo tienen. Solo lo sospechan por las reacciones de la gente y las caras que ponen cuando les hablan de cerca. Pero no hay necesidad de volverse locos, ya que con tan solo un ingrediente es más que suficiente para eliminar el mal aliento. Bicarbonato de sodio. ¿Te parece simple? Pues resulta que sí. El bicarbonato de sodio puede mantener tu aliento fresco. Esto ocurre porque el bicarbonato es capaz de neutralizar todos los ácidos que se han acumulado en tu boca y lengua. Hay dos métodos para usar bicarbonato de sodio para poner fin a la halitosis o mal aliento. El primer método consiste en mezclar media cucharadita de bicarbonato de sodio con medio vaso de agua y luego hacer gárgaras en tu boca como si se tratara de un enjuague bucal. El segundo método consiste en humedecer un poco tu cepillo dental y luego adherir a él bicarbonato de sodio para cepillarte los dientes. Prueba primero con el primer método. Si el caso no es muy grave, se debería solucionar. Si notas que no es suficiente, prueba con el segundo. Ten seguro que con uno u otro el mal aliento se irá más rápido de lo que crees. Un consejo final es que tomes mucha agua. El agua nunca es mala idea. Una cantidad suficiente de agua estimula el flujo de saliva y evita la deshidratación, que a menudo es una razón para el mal aliento. De igual manera, come más manzanas, zanahorias y otros alimentos saludables. Estos eliminan los restos de comida atrapados entre los dientes. Además, eliminan las bacterias que viven en los dientes. Si padeces de resequedad bucal o mal aliento, puedes sentir alivio chupando mentas o caramelos, comiendo chicle o bebiendo frecuentemente agua o jugos. Esto hace que las bacterias sean arrastradas al estómago. Si la información que comparto contigo te ha sido útil, te pido un enorme favor. Dale me gusta a este video, compártelo a tus amigos y suscríbete a tu canal tocando la campanita de notificaciones. De esta manera, todas las semanas recibirás nuevos videos con información tan interesante como esta. Si has llegado hasta aquí, escríbenos la palabra mal aliento para saber que lo viste completo. Soy Fabiola Rodríguez, te espero en nuestro próximo video.